Buenos días, mis amores. Vamos a iniciar con nuestra clase y el día de hoy vamos a hablar sobre los animales de la granja, ¿sí? El día de hoy les traje un cuento, así que necesito que me pongan mucha, pero mucha atención al siguiente cuento, ¿sí? Vamos a ver, ojitos muy, pero muy abiertos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y orejas de elefante, eso, muy bien. Bueno, ¿están listos? Permítanme un ratito. Y si así les cuento, mis chicos, había una vez un granjero llamado Pablo. A Pablo le gustaba levantarse muy, pero muy temprano. Para ir a ver a sus animalitos. Pero de repente, vio que su granjita no tenía ningún animalito. Y él se preguntó, oh, oh, ¿qué se hicieron mis animalitos? Dijo el granjero Pablo. decidió ir a buscarlos muy lejos. Se fue a buscar a sus animalitos por todo el bosque. Pero de repente, a lo lejos, vio a un cerdito. Este cerdito se llama Susu. Y él se puso muy, pero muy contento de ver al cerdito Susu. Él se preguntó, pero ¿dónde están los demás animalitos de mi granja? Ya estoy muy feliz porque veo a mi cerdito, pero tengo que ir en busca de los demás. Pero tengo que ir en busca de los demás. Fue a encerrar al corral al cerdito Susu. y lo dejó en su granjita. Y fue en busca de los demás. A lo lejos, él vio al gallito. El gallo lo despertaba todas las mañanas. Y se puso muy, 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 muy feliz de ver al gallito. También lo dejó encerrado en su granjita para que ya no se escapara. Y así lo levantara todas las mañanas. De repente, a lo lejos, observó a los gallitos. También se puso muy, 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 muy feliz de ver a sus gallitos. También lo dejó en su granjita para que esos animales no se escaparan. ¡Guau! ¡He encontrado a tres de mis animalitos! Dijo el granjero. ¡Pero me hacen falta más! Y no los puedo ver. Iré en busca de los demás animalitos. Me iré por este lado y veré si a lo lejos los puedo observar, dijo el granjero. ¡Guau! ¡Ahora ya los encontré a todos! ¿Los quieren conocer? Se preguntó el granjero. ¿Y cómo ha respondido el niño que quiere? ¿Quieren conocer a los demás? ¿Sí? ¡Muy bien, amiguitos! Ahora les voy a presentar a mi animalito, que es un caballito. ¿Vean? ¡Muy bien! Lo vamos a dejar de este lado. Pero le hace falta más animalitos. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué otro animalito me hace falta en mi granjita? Dijo el granjero. Respondámosle al granjero. ¿Qué otro animalito creen ustedes que hace falta en la granja? Les voy a activar su micrófono y ustedes me dicen. ¿Listo? ¿Qué otro animalito creen ustedes? ¡Galinas! 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 ¡Vamos a ver! ¡Galinas! 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 Sí, por ahí dicen que hace falta vacas, hace falta gallinas. Vamos a preguntarle al granjero Pablo si es cierto. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, mis niños, dijo el granjero Pablo. Están en lo correcto. Me hace falta mi vaquita, mi patito y me hace falta mi otro cerdito, dijo el granjero. Los vamos a conocer. Acá tenemos, vean, al otro cerdito, tenemos al otro, a un patito y tenemos a una paquita. Lo vamos a dejar por acá. Y también tenemos a un conejito. ¡Vamos! ¡Listo! Ahora estoy muy, pero muy feliz porque he encontrado a todos mis animalitos de mi granjita, mis chicos. Me voy a despedir. Colorín colorado, este cuento se ha tocado. Perfecto. Muy bien. Muy bien, mis chicos. Estos son animalitos que viven en la granja, ¿verdad? Con todos estos animalitos, mis amores, nosotros sí podemos tener contacto, ¿verdad? Sí los podemos tocar, ¿verdad, mis amores? Sí podemos tenerlos en casita, porque estos animalitos no son peligrosos, ¿verdad? Vean, acá el granjero Pablo tiene un cerdo, tiene una vaca, tiene otro cerdito, tiene otro patito, tiene un caballo, tiene un gallo, que el gallo lo despierta todas las mañanas, por eso el granjero estaba muy triste, porque se habían perdido sus animalitos, ¿verdad? Y el gallo no lo pudo despertar, ¿verdad, mis chicos? Muy bien. También en una gallita podemos tener pollitos, gallinas, ¿verdad? También podemos tener conejitos, ¿sí? Muy bien. Bien, entonces, todos estos animalitos viven en una granja y hay una persona que los cuida. Vamos a ver. ¿Quién me dice cómo se llama esa persona que cuida a todos estos animalitos? Les voy a activar el micrófono. ¿Cómo se llama esa persona que cuida a todos esos animalitos? ¡Branjero! 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 ¡Branjero Muy bien. Ahora les pregunto a ustedes, mis chiquitos, ¿ustedes tienen alguno de estos animalitos en casa? El día de hoy hablamos sobre los animalitos de la granja, ¿verdad? Bueno, para hoy les pedí un librito de recortes, ¿sí? Ya todos tienen su libro de recortes. Les pedí goma, tijera, su cuaderno número tres, su cuaderno blanco, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en nuestro librito, mis amores? Vamos a buscar animalitos de la granja. Muy bien, la oveja es un animalito de la granja. Están en lo correcto. Bien, estos son solo algunos animalitos. Más adelante yo les voy a traer para que ustedes conozcan a más, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a buscar, vamos a ver, de cuatro a cinco animalitos de la granja, ¿sí? Empiecen a buscar en su libro. Los vamos a recortar, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen más animalitos, los pueden pegar también en su cuaderno. Muy bien. Iniciemos a buscarlos, mis amores. En lo que ustedes están buscando, los animalitos, recuerden que hay que recortarlos. De primero los recorto. Cuando ya tengan sus animalitos, me indican, ¿de acuerdo? Para yo decirles que ya los pueden pegar. ¿De acuerdo? Muy bien, mis amores. Si ya tienen recortados sus dibujos, ya pueden empezar a pegarlo en su cuaderno número tres. De hojitas blancas.